Lo que ahora vamos a ver es una grabación con teléfono celular hecha por la familia LeBarón en un hospital de Janos, Chihuahua, la madrugada del 5 de noviembre. Ahí permanecían varios de los niños lesionados en esa emboscada en un camino cercano a Bavispe, Sonora. Vemos a familiares que sacudidos de dolor tratan de consolar a los menores de edad en ese hospital al norte de México, menores de edad que como sabemos y han narrado la propia familia, escaparon en medio de ese ataque atroz, lograron ponerse a salvo y así también contar el testimonio a su corta edad de un terrible acontecimiento que seguramente los marcará para toda su vida.